¡Qué día tan bonito! Minino quiere estrenar su tabla de surf. ¿Cómo estará el agua? Si nado un poco, se me pasará el frío. ¡Chap, chap! ¡Chap, chap! Voy a subir a la cima de la ola. ¡Arriba, arriba! ¡Parezco un pez volador! Minino se para a descansar en una isla. O quizá no es una isla. ¡Es una ballena! ¡Esto sí que es surfear! ¡Hasta pronto! ¡Buen viaje, ballena! ¡Hola! ¡Estás en el canal oficial de Once Niñas y Niños! Dile a tus papás que se suscriban para que disfrutes de canciones y series. Recuerda que en nuestra página de internet tenemos juegos y muchas sorpresas más para ti. Sí, la dirección es www.onceninasyninos.tv ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Otro video está por comenzar! ¡En 3, 2, 1! ¡No! ¡Ata Puerto! ¡Oh, tu no me tuve! ¡Hey, Jorge! ¡Ata y 21, 21! ¡Ata y 21! ¡Ata y 21! ¡Jarga, he! ¡Ann social! ¡Nos vemos! 6 en 20 en webinar! ¡Garga, he!